La familia al centro fue el mensaje que motivó a miles de guatemaltecos a unirse en la marcha nacional por la vida, por la familia y por Guatemala, la cual fue impulsada por más de 30 agrupaciones de la sociedad civil. De acuerdo con los organizadores de la actividad, el objetivo fue incentivar los valores morales, sociales y religiosos en los miles de participantes que se reunieron en la comuna capitalina para dirigirse hacia la plaza de la Constitución. Pobladores de los departamentos de Escuintla, Jalapa, Chimaltenango, Sololay y la capital se unieron a la celebración por la vida aportando globos amarillos y verdes, a la vez que clamaban por el respeto a la vida y a la unidad familiar. Al culminar la marcha se dio lectura a una carta que el Papa Francisco envió a Guatemala para que los ciudadanos se centren en la familia para avanzar. Además, el arzobispo metropolitano, Oscar Julio Bián Morales y organizadores de la actividad enviaron un mensaje a la población. Pobli News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.